Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Cancio, estamos de vuelta en Hollow Knight Estamos en el hogar de los dioses Vamos a venir aquí Parte ya del Del contenido del DLC de Godmaster Y la verdad es que ahora mismo No estoy seguro de si quiero seguir peleando Aquí un poquico Me da banjeo por acabar esta mierda, creo que no Y... A lo mejor estaría guay hacer otro intentillo ¿No os parece? El asunto es En tal caso, ¿qué quiero equiparme? A ver si me llegué a acabar el... La primera prueba O si me mataría justo antes Como un puto loser Ah, este es el tajo grandote A lo mejor la sabía viva estaría de puta madre La sangre colmena, ¿eh? Venga, vamos a intentarlo Pues venga, vamos a ponernos aquí todas las mierdas estas de... Vamos, porque si el puto amo, ¿no? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haría yo esto a mí mismo? Para vuestro entretenimiento Supongo, es para... 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 ¿Por qué? ¿No me acuerdo a esta mierda? Ay mierda, que se traía luchas ¿Por qué no parece que tenga activa la sangre colmena? En plan de, no lo veo como si los hubiera ahí puestos, ¿sabes? Vaya, hombre A lo mejor no funciona Me da que no va a funcionar Es valiótos ¿Todo lo puedo ver? ¿Todo lo puedo meter? Vamos, ven a por mí Ay, que... ¿Para qué hablaré? ¿Para qué hablaré? Que te meto Hostia, que lagazo Ha quedado hasta guay Eh, eh, ¿por qué me se lleva el tajo? ¿No tengo la sombra de corte? ¿O también me la ha quitado? A lo mejor me ha desactivado Algunos de los trinkets No sé cuántas cosas he cogido ya, la verdad Puede que sea eso Puede que haya escogido también Que me desactiven amuletos Porque, ¿por qué no iba a pedirlo? ¿Por qué no me atas una mano detrás de la espalda? Y que solo podamos ver la cruceta de dirección Venga, siguiente Venga, siguiente Ahí, este La llame Vea que huevazos Madre mía Madre mía Qué nivel de concentración que llevo Toma Y parece que se ve lo que estoy haciendo Y todo Para variar Venga, vámonos A ver, si entran dos No, es el puto este Mierda Ah, es verdad Que además tenía dos fases Distintas, ¿no? Ah, qué cabrón Me ha dado No, qué idiota Ah, es verdad Que de este no gano almas Y no es aquí Mierda Hostia Ah, me acerqué demasiado pronto Vale, sí Aquí fue donde la palme Entonces Sí, supongo que he elegido ir sin talismanes Amuletos ¿Pero me los quita a todos? ¿O solo me quitará a algunos? De ahí Juego un corazo y además me quita la mayoría Voy a Voy a comenzar con todo Simplemente para ver qué es Cuál es la duración De la prueba, ¿vale? Hasta dónde hay que llegar Cuántas cosas hay que matar y demás Y Y luego pues seguiremos con lo que sea Que tengamos que hacer fuera de un mundo Ah, es verdad Que también tengo al Camichín este que dispara Ya has visto qué combo Ahí va Pues listo, venga No le temo a la muerte ¿Se me ha sacado a ninguno? ¿O me los he cargado por accidente? Se me ha cargado al Camichín Ataca muchísimo el cabroncillo, ¿eh? Como se nota la fuerza que tengo ¿No voy a regenerar el que he perdido el todo? Sí, es verdad No me hagas un vulnerable con esto y con esa mierda Sí, es verdad Creo que con la sangre colmiana Solo regenerabas el El único que había recibido Y tardaba como mucho en En regenerar los posteriores Pero creo que sí Regenaba los posteriores estar cercano. Pero bueno, así voy a aprovechar mientras estén atiendo. Quizás no debería haberlo hecho, siento contra el falso caballo de contra el tiempo ya ahora. Podría haber reservado mi arma para atacar. Ah, no le di cual me saltaba por encima. Ah, le puedo dar tirándole las piedras esas. Vea, chavalote. A otra teja. A ver qué hay ahora. Creí que lo atravesaba más fácilmente. La verdad es que no me acuerdo de este box. No, tiene un hitbox muy largo. Ah, es verdad que con el poste cargado no puedo dar hacia abajo. Epa, esta vez no lo quería. Ah, creía que no me daría. ¿Por qué no he dado hacia abajo el segundo golpe? El primero se ha dado hacia abajo. No le ha dado mi espadazo, pero él sí me ha dado el golpe a mí. Y aquí no me ha entrado el dash. Voy a evitar el último coletazo ese. Me ha hecho un poco... Hostia, esta vez me ha pillado pero bien. Voy a intentar esperar a regenerarse. ¿Puedo cómo se puede hacer? ¿Qué? ¡Ah, ya en serio! ¡Ah, ya en serio! ¡Ah! 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 Lo sabrán los que estaban al tanto Del Kickstarter Cuando el juego fue a salir Una de las metas Madre mía Una de las metas Que querían conseguir Era un modo De jugar con Horner Una aventura para Horner Y han anunciado ya Que está bastante cerca Y de hecho El 14 Van a sacar un teaser Al respecto Creí que podía hacer un padre ahí Mierda El pequeñín te ha metido en el problema Ah, pero esto es un descansito O sea que esto no ha terminado Quiero cambiar alguna de estas cosas Creo que no No está viniendo bien Reponer Alma así de rápido El pequeñín está haciendo mucho trabajo Esta gente no habla Y puedo alcanzar los fenómenos Ok, vamos a la arena Hostias Los guerreros son límicos también Este era ¿Qué? ¿Gorbel El omnipotente O el omnisciente O algo así Se llamaba Mierda Mierda Ay mierda La tercera oleada Me pilló el prevenir Ah, me la jugué muy bien ahí Hostias Me hace cabo La verdad es que el lugar más seguro Con este jefe Es estar debajo de él Pero claro Con un poquito de distancia Hostia El guardián del estiércol Que no Defensor del estiércol Ay, qué cabrón No da tregua No puedo romper las boñinas No necesito descanso Vamos Ay, no tenía recargado ya eso Puedo esquivar De puta madre Ya está Ok No es bad Allá va Hostias Guerrero del alma Ah, este era el miniboss Que había antes Del maestro de almas Mierda Me estoy comiendo Muchos golpes Me estoy anticipando A sus golpes Como si fuera Del maestro de almas Y como son una versión Más lenta De poderes Muy similares Pues me estoy anticipando Más de lo debido Me las estoy comiendo Pero bien No veis como que estoy esquivando Antes del tiempo Más aprecio Sobre todo con la carga No, no, no Ay, mierda Ahí tenía que haber Volcar De abajo Anda, mira Uy, qué mal A este voy a Voy a ir Todos los malos La verdad Oh, qué mal Ah, vale Ya veo cuál es El verdadero problema Las patas que tiene A mí me está dando Zarpazos Cuando estoy muy cerca Hijo de puta A mí me ha pillado Venga Eso es mala suerte También Ah, mierda Ah, me quedé atrapado Dentro de él No lo había visto Yo creía que estaba En el piso de abajo Bueno, pues estos desafíos Son bastante largos ¿Qué me han dado ahí? Me han dado como un asco Me ha salido un token De alguna cosa Ah, mira Aquí lo veo Afinador de dioses Vamos, que esto lo voy a rellenar Según haga Cada uno de los desafíos Supongo Pasa que uno de ellos Está bloqueado todavía Bueno Que por aquí me faltaba Solo un Sí Que no sé dónde está Creo que alguien me lo puso En los comentarios Del vídeo anterior Pero bueno Ya lo Ya lo exploremos Y eso Imagino que me abrirá Esto Y esto Aquí hay cuatro Circulitos Imagino que algo Tengo en todo Estas puertas Tienen tres Ah Oye Joder Si voy al desafío Full de vida Y de Y de alma Nuestra mente Una Salón de los dioses Salón de los dioses Entonces Entonces Puedo desafiar Oh Puedo desafiar Los bosses Individualmente Qué guapo Qué guapo Hola Guapo Eh 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 Me he fijado En que todos Tienen Una Un par De A lo mejor Es que los tengo Que derrotar Más veces Ya que hay Una palanca ¿Por qué? La cambia A dos estilos Distintos Imagino O a dos dificultades Qué guapo O sea Que te podrás cargar A cada enemigo En varios niveles De dificultad Los señores De las mantis Esto No me acuerdo Lo que es Dos de estos No No caigo Ahora mismo El guardián De la colmena Este es el receptáculo Hueco Que tiene aquí Un trinket De algún tipo Ah No Que esto es algo Onírico Ah Para poder pelear Contra él En la versión Del sueño En vez de la versión De fuera Qué guapo O sea Que se puede pelear Con ellos En varios niveles De dificultad Cuando los tienen Inspeccionar Este todavía No lo tendré Espero arma en mano Dentro del coliseo Ah A lo mejor Es uno que solo hay En el coliseo Este también Tiene varios niveles De dificultad Porque si contra este Solo se pelea De una vez El puto metroid El puto zote No me jodas Encima Derrotar más veces Todavía a zote Oh no jodas Que se abren Todavía más cosas Cuando me vaya Cargando A todos los botes Esto ya es Para hacerlo En un directo No en la serie Porque alguno Se aburrirá De ver Los mismos combates Grimm Que buena pelea Fue la de Grimm Me gustó muchísimo Este dios vacío De pie Sobre la cima De un panteón Te espero En la cima De un panteón Dios en la cima De un panteón Juntos de pie Sobre la cima De un panteón Yasko soñando En los páramos Es gracioso Hay una pista Para cada cual Lo cual viene bien O sea Si tienes cierta idea De dónde buscarlos Dónde encontrarlos Esta es la más distraidora ¿No? Oh no Era el caballero este Onírico De los cojones ¿Qué dice? El de las espadas Voladoras Combate muy bueno Bastante difícil Todos estos son Guerrero soníricos De hecho Este es el maestro De alma Estos son Los putos escarabajos No pienso Volver a pelear Con ellos Sabemos que lo haré El guardián Del estírcol También tiene Modo onírico Dos medallones Y uno De modo onírico Contra este Nunca peleas En un sueño A lo mejor Es cuando era Todavía Caballero del reino Y tal y cual Antes de que lo deshonrara Este es el maestro De almas Este es el guerrero Que acabo de derrotar Un banquito De conveniente Pues que guapo Está esto Que no Si efectivamente Me faltan unos cuantos Esto se va a abrir También Según vaya derrotando A los otros Parece que hay como Tres grandes niveles En los que a lo mejor Me dan alguna recompensa Interesante Esto está como medio escondido Tener en cuenta Que este DLC Era gratis Aquí si te caes Te vas al posto Te sale Tensuando Y para entrar Pues vuelves a darle Con el albis Que guapada Para algo Que está escondido En una gigantesca Pila de mierda Este ¿A dónde voy? Grim ¿Qué me dice Grim? Por la llamada Por la llamada De la linterna A través de sueños Yo viajo A consumir las llamas De un reino Hecho pedazos Maestro De la compañía De Grim Marcos Este era el tío Que os decía Qué cabrón La guerra Que nos pudo dar Vale Cosas que yo tengo que hacer Ahí tenemos una llama Dos llamas Tenemos que seguir Derrotando Grimarios Y la otra Estaba en el poblado Distante Creo que voy a ir Podía pasar por aquí Y podía detenerme De hecho Lo que pasa es que Es un poco complicado Para detenerme En el punto Este intermedio Es un dash De estos Con el cristal Tengo que pararme Justo en medio Porque está Entre dos pasajes De pinchos Igual hay que Intentarlo un par de veces Antes de que me salva Pero bueno Tengo que ir avanzando Hacia la derecha Debería haber cambiado Mis trinkets Ahora que lo pienso Porque Quiero El geo Por ejemplo Más incluso Que la brújula Porque os recuerdo Que estábamos ahorrando 15.000 pavetes Para mejorar El último trinket Frágil Entonces Igual me interesa Ir a un banco O me voy directamente Para allá Ninguno me pilla Realmente a mano Bueno yo voy a ir tirando Para acá El maestro de armas Se había ido El El espadero Si Se había ido Y estaba donde El Ahí arriba hay un banco Quiero esta movida Quiero esta movida Entonces Ya que estoy aquí arriba Voy a ir por la derecha Desde aquí Y bajamos Y luego ya Cogemos el tranvía Y vamos por aquí Porque esto creo que es un camino Que ya abrí Antes por aquí no se podía pasar Teníamos que venir por aquí Y dar toda la vuelta Pero este camino Debería haberlo abierto Ya Así que eso es lo que haré Pero no tengo más ídolos Del reino Ni demás que ver Aunque a lo mejor Debería pasarme por ahí De todo el momento Ahí va Estoy aprovechando un poco Para cerrarme Y lo mismo Seguir sacándome un poquito De esos oros tan ricos Me voy a parar Ah no espera Que está en la entrada De los canales reales Es decir Voy a parar aquí Donde el de la tienda El de la tienda Está encima De hecho O sea Está encima Es casi como si hubiera Jugado a este juego Antes No porto ninguna reliquia Me cancha para esta otra Ya sabéis que este tío Es muy majo Y es amigo nuestro Siempre súper simpático Siempre tiene una palabra amable Ahí va Dame tu geo Que es gratuito No cobrís a los demás Por pegarles Está Está bastante feo Pegadles Y que no Violencia es mala Por eso yo resuelvo Todos mis problemas En palazos Digo Ya no sé Que le quería enseñaros Soy un mal ejemplo Vale Pues aquí a la izquierda Lo tenemos Seguro que es encima De todo el pozo De larvas Este De la verno Y de la muerte Porque por supuesto Que sí Obviamente Oh Que cojones No me acordaba De ese ataque Ah que ahora Lo hacen más de una vez También Madre mía Y cuánto me han quitado Madre de Dios Claro que si Yo voy también A pegarles En cuerpo a cuerpo Que la lío Que la lío Está todo bajo Eso no me la esperaba Eso no me la esperaba Ay mierda Claro estaba esperando Ver el bril Y no lo he visto Madre mía Madre mía Madre mía Me ha dado Me ha dado pal pelo Me ha dado pal pelo Si me han partido la cara Se reconoce Y ya está Inútil Inútil Esto es inútil Esto es útil Pero Digo esto es inútil En esta pelea Porque lo que quiero Es evitar Volver a estar en la misma De estar Encima del tío Y que me reviente Esto no me va a servir Me gustaría llevar El escudo onírico Pero no sé Qué quitarme Porque quiero llevarme Toda la mierda Que me da G Bueno Esto no me hace falta Y no me apetece Renunciar a esto Joder Voy a tener Coger el geo Personalmente Tío Como si fuera un miserable Recogiendo monedas ¿No os imagináis? Madre mía Mírame Mírame Volviendo a por dinero No 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 Mírame Que se cae Todo el He perdido Unas monedas Ay Madre Una limonita Por favor Ah sí Mi alma Está por ahí En algún sitio Quizá debería No sé Matarla Pero suena como A que está Por este otro lado ¿Sabes? Mierda Me está distrayendo Está como por aquí Me lo cargué Vale Ahora ¿Dónde está Mi puta alma Mi puta alma ¿Por qué está en el otro lado? Mierda ¿Qué es esto? Bueno Bueno, vamos al tranvía No me estoy preocupado por mi salud Porque en el tranvía hay banco Si no os recordáis Dale Dale al botón brillante Vámonos Nunca tuve miedo Estaba todo calculado Estaba súper desconcertado En plan de ¿Dónde coño está mi alma? No la he visto al entrar Tiene que estar en el otro lado ¿Por qué está en el otro lado? No la veo cuando suena la música Este Vale Pues para la derecha No es una buena idea ir así por aquí No tengo que coger esta primera Voy a seguir por aquí Y de aquí Si encontraré en algún momento De una entrada abierta En el propio canal Hostias Si no me mato Mejor todavía El puto hongo, tío Tengo un banco cerca Tengo un banco en la colmena Pero había que liarla Pardísima para llegar hasta allí Tengo algo en la puta Vamos a ir al banco No, espera Voy a matar al grimario primero Porque el medallón de los hongos No me sirve mucho para matarlo La entrada debería estar por aquí O estar en la siguiente sala No debería estar por aquí Aquí está No me acordaba de las putas mierdas estas Joder, joder Estoy intentando acabar con ellas Porque se supone que el grimario es en esta misma sala Es como que no quiero enfrentarme a todo esto a la vez Está a punto de tirarle el grito de alma Pero bueno, se ha muerto ¿No hay el grimario aquí? Debería ser aquí La llama está aquí ¿Será en la sala de arriba? Habrá que matarlo a todo primero Porque estoy en la sala que creo Sí, en la que da tres salas Se supone que está aquí Pero bueno Voy a la sala de arriba Ahí está Ok Mierda Mierda Ay, que el fuego ese también me mete daño Joder, que idiota Ay, que se ha bien terminado Ay, mierda Me queda alguna Creo que no Cojones Eso es todo Lo que tenía por aquí Vale Pues podré bajar al asiento este Me vale la pena Nada Voy a volver a Al sitio Que para teleportarme era con arriba, ¿verdad? Nunca me la juego Porque luego puedo volver Desde la estación de Ciervo Caminos Del límite De hecho me voy a ir equipando ya con ellos De hecho me voy a ir equipando ya con ellos Era esta movida Me esperará otro combate O no me espera nada todavía Hola, jamijo La he liado Ya lo verás ¿Qué habría de malo en meterse dentro de los sueños de un vampiro? No es siniestro en absoluto Ni parece Dark Dungeon Mira, hay público Me cago en todo Creo que me he metido en una movida Oh, shit ¿Por qué no le pones el You Die ya? Sí, sí, sí Estoy muertísimo Cuídate la vida que te voy a ver Y acabo de empezar Pero yo a ti que te he hecho, amigo Yo a ti que te he hecho Vea, que sí Que vuelvo luego Duerme tranquilo Duerme contento Pero sobre todo Mucha prisa Para poder pescarte Bueno, no sé por qué lo compruebo Pero A ver si alguien tiene algo que vender Coño, este no está aquí Tiene un sótano Habrá estado explorando Será metiéndose por aquí Donde acabo en el otro lado Un altar montado A un aguijón Así que otro se sumará a nuestro grupo Tengo un presente para ti, guerrero Como comerciante debo admitir Que dártelo gratis es muy difícil Pero como gran sabio de los aguijones Debo reconocer tus habilidades ¿Has dominado las artes de mis pupilos restantes? La tradición secreta que tú también debes portar el símbolo Decreta que tú también debes portar el símbolo Me vas a mejorar el último Último arte Llévalo con orgullo, maestro de aguijón Debes ser el último en recibir tal distinción Gloria del maestro de aguijones Será cabrón Así que este es el maestro de los otros Debes marchar, maestro de aguijón No tengo nada más para ti Nada gratis, al menos Estaré un periquete encantado De aceptar tu Geo A cambio de mi valiosa mercancía Si no tienes más Estas almas refinadas Las batallas de Geo Son mucho más mortales Madre mía Tiene aquí un altar de espada Con el sello de Halloween Madre mía O sea que este es el maestro De los tres maestros de espada Que hemos conocido Tocate los cojones Las apariencias se engañan ¿Dónde está? Aquí Gloria del maestro de aguijones Contiene la pasión, las habilidades Y los remordimientos de un maestro de aguijones Aumenta el dominio de las artes del aguijón del portador Lo que permite concentrar su poder más rápido Y desatar las artes antes Hostia, esto me viene de puta madre La verdad Puede que lo cambie... Bueno, cuando vaya a alguna pelea Lo cambiaré Sin duda Al menos porque está de puta madre Vale, entonces el... El hongo estaba aquí Voy a aprovechar para ver si... Si aquí había alguna otra movida Ah, bajo nada Ok Ella era una guerrera también Aquí parece que todo el mundo oculta Claro, a pobres Bismo Ven a mí, poderoso corcel Abre solo En el pueblo distante había otra llama Ahora que lo pienso Me ha faltado esa Por eso no me estaban esperando en el recibidor Y solo estaba... Durmiendo en la parte de atrás Pero aquí... Había una llama Porque ya no está Aquí había una llama Antes ¿La cogí? ¿Lo he soñado? ¿Qué cojones? No, aquí había una llama Estoy mil por cien seguro La habré liado Despertando al rey de la pesadilla Eterna Del averno 3.5 5 de cierre al no fake O estará por aquí De todos modos No, que estar estaría por aquí Sí, somos solamente vasijas para la llama Pero estuvimos siempre vacíos De Dark Souls Has venido Este era el que estaba con el acordeón Has recolectado la llama Y así el tiempo para completar el ritual Está sobre nosotros Lo que debes hacer ahora Es volver con el maestro Esta traducción es un poco Allí, allá Lo del tiempo para completar el ritual Está sobre nosotros Como El tiempo La hora De que se complete el ritual Está llegando The time is upon us Así funciona como siempre lo ha hecho Somos como las notas De una vieja, vieja canción Tú y yo Y todavía No es por mera fortuna Que nos encontramos aquí En los más oscuros Y alejados extremos del mundo Donde los ojos escarlata del maestro No pueden vernos Una canción que nunca acaba No es del todo una canción Tomas parte en el ritual Pero siento que no tienes maestro No es así Quizá juntos podamos desvanecer Esa llama viva Y dejar este reino muerto Descansar en paz Uh, quieres romper el ritual Si deseas silenciar la canción eterna Hmm, búscame donde todo empezó O sea que vaya a la carpa Y te ve allí ¿Me vas a ayudar a enfrentarme Con la pesadilla En unos términos más favorables para mí? Estaría guay ¿Qué dijo de puta fregado El suelo conmigo? Bien Era la estación oculta ¿No? La que estaba al lado del Del palacio No Eso no estaba así antes Hostia Es el mismo puente, pero está espléndido Hostia, ¿es el castillo tal y como era? Madre Desde luego el guardia lo está defendiendo Me parece a lo treco Ay madre, que hostia Oh no, se ha disuelto y desvanecido Podría entrar La estación oculta está muy oculta, efectivamente Como no forma parte de sus recuerdos ¿Dónde coño me estoy metiendo? Palacio Blanco Vale, son plataformas No me estaba fiando de ellos Ah, pero son plataformas para saltar Con el puto niño este No voy a poder llegar a ningún lado Ahí parece que no hay nada El banco de la estación estaba roto El banco de la estación De ciervo caminos No, ahí pone que hay uno Estará al otro lado Vivo por si debería salir Y quitarme el niño de green Ah, mira, aquí hay uno Me lo voy a quitar Porque aunque es muy útil en las peleas Está clarísimo que para navegar este sitio es un problema Por lo tanto, el escudo onírico tampoco creo que sea la mejor alternativa Quizá debería equiparme con... Voy a ponerme esto, tío Porque me ha gustado mucho Ahí no cabe, perdón Vale, si me acuerdo de quitarlo luego Eso es, por favor Hasta qué punto me interesa la brújula Adiós, mene Que la fuerza te acompañe Aquí va a haber tanto que explorar, ya lo verás Ah, mierda Creí que podía haber algo ahí abajo Por tal y como estaba distinto del sitio Voy a recuperar El power Que sitio más bonito, la verdad La música es guay Me dan ganas de ponerme a hacerle imbécil Simplemente explorando Eh, pero esa no es la forma del rey Esa se parece más a la... A la dama blanca esta que estaba donde... Que estaba hecha raíz Es que era la reina, de hecho, ¿no? Bueno, claro El palacio blanco Suponéis el palacio de la reina No del rey Si no recuerdo mal Ahora mismo Otro guardia Me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado Eh, qué hijo de puta La guadaña la ha vuelto Es decir, me ha dado Y si me ha dado hay que reconocerlo Pero no me esperaba que la guadaña Iba a volver todavía Con el tío muerto Se ha perdido mi power Eh, hostia Que son espinas Si, eso son espinas Ok, va a haber que empezar a mirar un poco Por donde voy Bueno, eso se ha llenado de almas, ¿no? De la tecnología aquella A lo mejor eso me ha abierto la puerta de antes Porque aquí Solo había esto Y ya no me da más alma Vamos a ver si efectivamente Me ha abierto aquella Tal parece Está todo tapado con sábanas, tío ¿Qué pasa? ¿Se mudan o se acaba de morir la reina? ¿O qué? Esta música no deja de ser un tanto trágica Son los aristócratas Antes de volver ese hueco Eh, ¿por qué? Oh, shit Bueno, habéis visto que se arrodillan ante mí, ¿no? Oh, 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 oh Ni que fuera, no sé, el rey o algo Esperaremos, rey Mi rey, todo por nosotros Y tus problemas dejaron Esto está cerrado Madre mía Me he cargado a uno A lo mejor puedo liberar sus almas Esto es un buen aviso de lo que viene después Ay mierda no me dio tiempo No quería hacer esto Obviamente Pero no se va pronto Ah pero puedo correr Y llegar a una zona segura Espero No tengo fijaos Vaya hombre es que antes lo digo Debería matarlos No me dan esencia pero Está claro que tengo que matar más para que me den las notas del cazador Eso es muy sucio Eso también Ah venga ya Lo que sí que me han dado es alma Por qué salta tan fuerte Coño Ahí estamos ¿Quién mierda diseñó este sitio? Ah Joder Estaba pendiente de la Esta de arriba Vale Bueno pues no sé quién diseña este sitio Pero me cae bastante mal Lo antagonizo fuerte ¿En serio? Qué mala hostia Pero por qué O sea por qué ¿Por qué harías esto? ¿Qué clase de enfermedad mental Le lleva a una persona A hacerle esto a sus semejantes? ¿Qué clase de enfermedad mental Eh El DAS no sirve A pesar de que me ha de incorpóreo Si das un pasito de más Está bueno la leche Es muy justo Espero que no se haga aburrido de verla La verdad Porque esta sección tampoco tiene mucho interés Joder que lento está Ah pero no te la quejes encima Hombre No puedo ser No puedo ser Ah tengo que llegar hasta ahí Vale Encima hay una cuchilla ahí Para que no te lo piensen mucho ¿Sabes? Venga ya No jodas Me deja arriba Odio esta clase de sección Es muy fuerte Tío Ah que mal Que lento Tengo que saltar Dar el DAS Y el segundo salto al final Y el segundo salto al final Voy igualito que aquí Ah Lo único es que recupero algo de alma Cuando No sé si cuando hago Ciertas de estas mierdas A lo mejor A lo mejor dan hace de tiempo De la llanta Yo creo que me dan algo de alma Cuando muero o algo A lo mejor es por el daño que recibo Sí, es algo de recibir daño Por el trinque de la larva que llevo Para aquí sí que tendría que llevar la sangre colmena Ah que mal Ah es que tengo que reaccionar muy rápido Si es necesario Debería usar el doble salto En vez de DAS Primero Sí, sí Tengo que hacer el doble salto Y el DAS En lo alto del salto Si no No puedo con la curvatura Ay que mal Ahí es que he dudado un momento Como que se me ha Medio ido el stick analógico Juro haber saltado en esa parte Juro felentemente Lo único bueno es que la combinación De trinques que llevo Me permiten fallar Muchísimas veces aquí Joder El hitbox de las cuchillas Es algo más grande De lo que parece Por lo menos el de las pequeñas Vale Ahí me he estampado De boca contra una Pero Os lo digo en serio Salto como en el último posible momento Que veo Y no veo como que me haya golpeado La cuchillita de abajo La pequeña Pero sí que me ha dado Claro, ahora Por intentar saltar más alto Me dejo los pins Me va a pasar lo mismo todo el rato Es que Pues no apuraré tanto Imagino Venga Venga Ahí hemos visto las alas de mariposa salir Y todo Bueno, de polilla Joder Ya Hostias Ahí está Los cojones Dame un banco O algo Vale Ya no tengo que matar más Esto me devolverá A la sala de antes Ahora que ya he abierto El cacharro Bien Sama la sala Bien Joder Muy bien Tengo que abrir otro Mira Dos luces Los he matado Toda esa gente Bueno Lo sabía Ahora que lo pienso Debería haberlo pensado Vamos a seguir por este otro lado Vamos a llegar a abrir Eso Ya verás el voltio Que vamos a tener que pegar Para abrir ese cacharro Cómo no Cómo voy a poder ir caminando Tranquilamente Solo me gustan Las hojas de motosierra Así yo el que las maneja Si no No tienen gracia No me ha dado Hasta que no me Desplazaba Ah pero es que no llego A aguantarlo Y ahí no puedo esconderme Bueno está gracioso Ah Mierda Tengo que haber metido El segundo dash Si aquí ahora me dan Espero que me dejen En este lado Tengo que haber metido Y the same here Mierda Ahí Vale Si Son pequeños Checkpoints La puta Es que hay espinas Ahora Tío Ah No puedo meter Tres Puedo meter Dos No llegué por la mínima A lo mejor con un dash hubiera mantenido Un poquito más de altura Parece que sí, voy a mirar Aquí a la derecha primero Esto está hecho para que me mate Lo que me hace falta, perder más vida Suponía que a la derecha era Porque a la izquierda es donde vengo y tengo que caer desde arriba Del otro lado, se supone Ay, madre Pero en serio ¿Quién diseñó este punto palacio? Ay, vale No había procesado las cuchillas En el ojo de mi mente O sea, que hay que tirarse para la derecha Pero qué mal, ¿no? Bueno, pues habrá que dejarse caer por ahí ¿Por qué haces esto? Todo de espinas ¿Qué es esta mierda de sitio? Con razón la reina acaba como acaba Está mal sana, eso siempre las espinas No puede ser buena No es buena para la cabeza Ni para el corazón A ver, se me ocurre una idea Pero es mala No, tengo que hacer eso Tengo que dejarme Quita Venga Venga No Ahí si saco la altura No saco la distancia Eso, esto de Adelantarme, creo Y aquí eso va No, pero por aquí tiene que haber Porque el suelo tiene que haber Estaba bajita Ok Ok Demasiado Lo sincronizan en una de cada dos Ups Le di a saltar, pero justo demasiado tarde No le di a saltar porque hubiera procesado los pinchos En mi cerebro, simplemente Para irme a la pared Esto me abrirá Estas compuertas Con lo cual abro el espectáculo Bueno chicos, este capítulo creo que ya se ha alargado lo suficiente Así que lamento dejaros aquí Pero nos veremos para explorar el resto del Palacio Blanco En el próximo episodio Aquí en Hollow Knight Hasta entonces amigos, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!